El secreto para que tu hombre se quede contigo para siempre Hoy les traigo un video muy especial que espero que lo vean todo chicas porque no se trata solamente de estos puntos de forma aislada sino del conjunto de todo lo que les voy a explicar a continuación y esto es realmente un gran resumen, es como viendo el mapa desde arriba pero todo esto se tiene que trabajar de forma individual para que tú llegues a tener éxito y puedas construir una relación que dure muchísimos, muchísimos, muchísimos años Aquí en mi libro, en este, en el primero, Perdidamente Enamorado yo te explico que los hombres quieren tres cosas que dentro de los hombres existen tres seres Un niño, un adolescente y un adulto El niño se quiere sentir amado El adolescente se quiere sentir deseado Y el adulto se quiere sentir admirado Entonces un hombre desea sentirse amado, deseado y admirado Tú tienes que ser capaz de llenar estos tres espacios Ahora, que tú llenes estos tres espacios como se debe no es suficiente Porque tú habrás visto muchas mujeres allá afuera que son buenas que hacen sentir amado, que hacen sentir deseado, que hacen sentir admirado Y aún así el hombre las pisotea Aún así el hombre no las valora Y aún así el hombre no se enamora o no las quiere Y eso sucede porque esa mujer no está cubriendo el siguiente requisito Que es amarse a sí misma por encima de cualquier cosa Sí mujer, tú tienes que amarte a ti misma por encima de cualquier cosa Tú no puedes amar más a tus hijos que a ti misma Más a tu marido que a ti misma Más a tus padres que a ti misma Tú te tienes que amar a ti misma primero Tienes que saber reconocer tu valor Saber darte tu lugar Saber afirmarte Tener compasión de ti Ser tu mejor amiga Ser feliz estando sola Ser una mujer que tiene carácter Y que no le permite jamás a un hombre que la maltrate Esto es muy importante Las mujeres que tienen éxito en el amor Y que duran muchísimos años en una relación con un hombre Son mujeres que no le dejan pasar más de tres cosas a un hombre Son esas mujeres que cuando un hombre levanta la voz O le habla feo Ella le dice ¿Perdón? ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿Cómo fue que me hablaste? Ella no permite jamás que el hombre pase la raya del respeto Y este hombre se acostumbra a tratarla con amor y con respeto Porque es la única manera de construir una relación bonita Las mujeres que tienen éxito en el amor Son mujeres que cubren bien las tres áreas que te mencioné al principio Pero también son mujeres muy exigentes Que piden recibir mucho del hombre Que hacen que el hombre se cualifique ante ellas Tiene que haber un equilibrio entre dar y recibir Y hay una tercera cosa que entra aquí también Y es que son mujeres que construyen conscientemente sus vidas Son mujeres que saben que su relación está viva Que saben que ellos dos son un equipo Y que deben construir su relación conscientemente Así que tenga una buena relación contigo misma mujer Siéntete feliz sola Sé una persona feliz Y así tú vas a poder construir con otro hombre Un vínculo sano Una relación que es bonita Cumplan sueños juntos Y cuando logren un objetivo Van por el siguiente Y cuando logren un objetivo van por el siguiente Se trata de que tengan proyectos familiares Proyectos económicos Que siempre tengan algo que los una Que va más allá de la relación de pareja Ustedes tienen que tener los pensamientos enfocados en algo común En algo que sea importante para los dos Lo que tú quieras mujer Pero por eso es importante que tú sepas qué tipo de vida tú quieres E ir construyendo poco a poco Y otra cosa muy importante mujer Es que tú tienes que reconocerte Es que tú tienes que reconocerte Como una persona imperfecta Que intenta ser perfecta Que está dando lo mejor de sí misma Y saber que tu pareja está haciendo exactamente lo mismo Él es un hombre imperfecto Que está intentando ser perfecto para ti Pues eso espero Yo espero que ese sea el tipo de hombre que escogiste Un hombre que tiene muchas cosas maravillosas Que también tú claramente logras ver sus defectos Y decir, ¿sabes qué? Él es imperfecto Él es un hombre imperfecto Intentando ser perfecto para mí Y tú también Tú eres una mujer imperfecta Intentando ser perfecta para él Y esa intención y ese amor Es necesario Y necesita ser valorado Entonces las personas que duran toda la vida juntos Es porque aprendieron a amar Tanto lo bonito como lo no tan bonito Pero cubren, como te dije Los otros pasos anteriores también Saben dar y saben recibir Y además han sabido crear un proyecto de vida en común En el que sus sueños y los sueños de él Pudieron combinarse Y pudieron crear algo llamado hogar Algo llamado matrimonio Algo llamado familia Juntos Así que mujer Lo primero que tú tienes que hacer Es preguntarte ¿Qué tengo yo para aportar en una relación? Y hacer una lista Decir, ¿sabes qué? Yo soy una mujer que posee estas virtudes Estas habilidades Y tengo mucho amor para dar Tengo mucho para entregar a una relación A un hogar Tengo mucho para entregar En un proyecto profesional Que yo quiero construir esto Esto, esto y esto ¿Y qué quiero yo de un hombre? Y decir, ¿sabes qué? Para mí Que un hombre sea de tal forma De tal forma Y de tal forma Estas cosas no son negociables para mí Pero puede ser que hayan cosas Que tú también quieras Y que ese hombre no posea eso Pero que esas cosas finalmente No sean tan importantes para ti Entonces son cosas que te gustaría Pero que pueden ser negociables Tú tienes que tener cosas también Que sean negociables Porque a la final Uno también en el amor Debe ser muy flexible Yo soy una persona muy flexible Y tú te tienes que emparejar Con un hombre que también es flexible Porque la inflexibilidad en el amor Rompe las relaciones Hay que ser flexible Hay que tolerar al otro Hay que saber Que el otro a veces va a cometer errores Y tendremos que ser capaces de perdonar Y la otra persona También tiene que ser capaz De perdonarnos a nosotros Y el hombre también tiene que ser capaz De perdonarte a ti Porque tú también eres una mujer imperfecta Otra cosa muy importante mujer Es la similitud En cuanto a los valores Aunque al principio Hay un juego de polaridad Siempre hay polaridad En la relación Del femenino y masculino Pero cuando al principio Esto es muy intenso Lo más intenso Lo que más Lo que más atrae Es esa polaridad Pero lo que hace Que realmente Esa relación Perdure en el tiempo Es Lo similar El tener los mismos valores Y fíjate que esto de los valores Y te lo digo por experiencia No es algo estático Es algo que está en constante evolución Por ejemplo Yo hoy en día No tengo necesariamente Los mismos valores Que yo tenía hace 10 años Hay cosas en mí Que han ido cambiando Yo he ido transformándome Como mujer Entonces Tal vez Ciertas cosas que para mí Eran muy importantes antes Ya no lo son Y hay cosas que en mi vida Han sido importantes siempre Y lo seguirán siendo O sea Hay cosas que definitivamente Nunca yo voy a cambiar Y hay cosas Que seguramente Hoy son importantes para mí Y que mañana no lo serán Y lo mismo le ocurre a tu pareja Hay cosas que para él Eran importantes antes Y que hoy en día No lo son Hay cosas que hoy en día Son importantes para él Y que mañana no lo serán Y hay cosas que definitivamente Él jamás va a cambiar Entonces Está bien que así sea Lo importante Es que tú te enfoques En que ustedes estén Evolucionando siempre juntos Y como en el mismo nivel Cuando una relación se quiebra Es porque alguno de los dos Evolucionó en un camino distinto Y en ese caso Llega la ruptura Y hay que también saber Aceptar cuando eso pasa Porque hay pareja Hay relaciones Que no son para siempre Porque simplemente Ambos evolucionaron En caminos diferentes Pero si tú te quieres asegurar De que esa relación Perdure mucho en el tiempo Asegúrate De que ustedes Estén caminando Siempre juntos Y evolucionando En la misma dirección Así que bueno Mis amores Eso ha sido todo Por el videíto de hoy No olviden suscribirse A mi canal A aquellas que no lo han hecho Regálenme un like Déjenme un comentario Porque a mi me encanta leerlas Les mando muchos besitos Las quiero mucho Y nos vemos mañana Con un nuevo video Chao, chao Aprenda a enamorar A conquistar Y a seducir con tus encantos Al hombre que te gusta Descubre los secretos De esas mujeres Que sí tienen éxito en el amor En el primer libro Te enseñaré a enamorarlo En el segundo Aprenderás a Conservarlo Conoce los cuatro pilares De un matrimonio Bonito y duradero Una de las experiencias Más bonitas de la vida Es encontrar una pareja Con la que puedas Hacer equipo Y construir un gran legado Juntos Con el tercer libro Crearás un gran propósito De vida en pareja Mujer Construye la vida De tus sueños Con el hombre De tus sueños De tus sueños De tus sueños Gracias.